En un comunicado emitido ayer, el sindicato y la Asociación de Profesionales Médicos del Hospital Nacional de Itagua manifestaron su preocupación por el desabastecimiento de insumos estratégicos que podrían paralizar el hospital. Tenemos una carencia ya ahora mismo de algunos insumos y los demás están entrando en franco declive de poder obtenerlos. No solamente con insumos estratégicos, también con reactivos de laboratorio. Son las cirugías programadas que si no tenemos los anestésicos, estas cirugías se desprograman. Para no llegar a eso es que hicimos esta denuncia. Los familiares de los pacientes críticos, como dializados e internados en terapia, confirmaron que en la farmacia existen solo medicamentos más baratos y que los más caros los deben conseguir en las afueras del hospital. Literalmente lo que más le falta son las cosas más caras y más específicas. 70 mil pagamos taxi para venirnos acá, en caso mío. Y después tiene que comer algo. Y aparte de los medicamentos. En vez de hacer cuatro horas, ahora están haciendo tres horas. Y eso no le conviene a ellos. Desde las farmacias periféricas confirmaron que existe cada tanto una cantidad importante de personas que adquieren medicamentos costosos que no existen en el hospital y que actualmente hay gran cantidad de demanda de insumos como guantes y jeringas. Gracias. Gracias.